¿Cómo están banda? Bienvenidos a nuestra nueva sección Atomic Last Gen. Yo soy Asher y estoy en compañía de Emilio Comunidad. ¿Qué tal Comunidad? Y Irving Pérez. ¿Cómo están muchachos del internet? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos nada más y nada menos que el segundo MotorStorm, MotorStorm Pacific Rift, un juego First Party de Sony Computer Entertainment que batallamos mucho porque estábamos entre el 1 y el 2. Este es el 2. Es un juego que tiene una skin que pareciera ser como algo bastante genérico, pareciera ser un juego off-road como cualquier otro, pero que detrás de él tiene todo un festival precioso, imposible y de sueño, con algo como muy parecido a Burning Man, que está sucediendo detrás y que le da toda la personalidad que quizás mucha gente ignoró. Mucha gente ignoró y que es casi la mitad, no demeritando su gameplay, pero es como casi la mitad de lo que te ofrece este MotorStorm. Y sobre todo la razón por la cual se eligió el segundo, el Pacific Rift, no Pacific Rim como la película. Yo le decía Pacific Rift a Pacific Rim. Pacific Rift es que es el más robusto de estos. Es el más robusto y quizás es donde Evolution Studios llegó a la perfección de la franquicia. O sea, digo, es una verdadera lástima que ahora estén haciendo ellos algo como Drive Club, teniendo a Sony con otra franquicia muy similar como puede ser Gran Turismo. Y que obviamente jamás van a llegar a esos estándares que tiene Polifonio. No, y Drive Club va hacia otra parte, que es la experiencia social. Social. Quizás nos equivoquemos y sea un éxito. Sí, sí, pero que de reojo, como dicen, se ve que The Crew de Ubisoft lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Ahora, tenemos a MotorStorm Pacific Rift, que es un juego que, si bien el primer MotorStorm estaba situado en una onda desértica, mucho lodo, mucha arena, mucho café, aquí tenemos una isla que contiene un festival con los cuatro elementos. Aquí, desde el menú, podemos ver un tratamiento increíble de tatuaje dos milero con toda la calidad que tiene lo que era signosis y que se convirtió básicamente en Liverpool Studios quienes hacen Wipeout para hacer algo súper futurista. Quienes hacían, de hecho. Hacían, ya difunta ahora. No, no digan, no digan. Qué raro que mataron a Liverpool Studios, pero no mataron a Evolution Studios. Sí, sí, sí. Lo cual es... Pues, ¿sabes por qué no lo mataron? Porque puede dar cosas como Track Club. Seguro. Por eso. Y, de hecho, antes que nada voy a poner este... Como yo lo jugué, de hecho, yo no puse el soundtrack, aunque trae rolas increíbles de Pendulum y de... Apex Twin. Y de Apex Twin. Creo que, de hecho, en el comercial es donde salía la de Tarántula, ¿no? Sí, 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 fue cuando lo presentaron. Es una prueba de buen gusto en música que tiene. Ya sé, ya sé. Mucha gente dice, o sea, y no lo digo por la mentira, pero mucha gente dice que es que los soundtracks de Gran Turismo, sí, sí, pero espérate. No, y aparte... No, esto está... Te habla de las posibilidades también desde la last gen, ¿no? De que es el hecho de poder poner custom soundtracks. Aquí vemos imágenes en el menú de lo que es el festival. Te habla... Te habla... Te retrata muy bonito de estos close-ups aún a este festival imposible, extremísimo. Ya está con sus... Sí, sus... Ve, ve, güey. O sea, ve, la neta. Imagínate estar... ¡Wow! Imagínate el desmadre. Imagínate lo en drogas que están estos güeyes. Para meterte en el auto, güey. Es que es realmente la diferencia del uno al dos. O sea, este es como el primer motorstone, pero en drogas. Sí. Sí. Y de hecho, bueno, el segundo ya era como güeyes extremísimos que estaban dispuestos a morir con tal de pasársela bien. ¡Wow! Y aquí tenemos eso expandido a todo un festival que pareciera ser... Pareciera que hasta de fondo ahí los conciertos que vemos... Se ve que son increíble parte de esta celebración, ¿no? Imagínense quién es... Yo creo que es puro drum and bass como lo que estamos poniendo. Yo creo que son unas raves ahí. Igual algo así como Hospitality. Claro. Este como festival que hacen de Hospital Records que lo llevan a varias partes del mundo. Me imagino. Así sería. Y aparte también te ilustra de la gente que quiere estar como quizás un poquito más aislada del festival. Te retrata a güeyes en una fogatita, a güeyes caminando así en la playa. Te habla de un ambiente... ¡Qué razazo! Te habla de una... Aparte que a los ingleses les traban. Les traba ese tipo de cosas. ¿Sabes qué les faltó ahí? Eso sí les falló. Que en eso todos estos festivales siempre tienen banderas. ¿Te das cuenta de que la gente de esos países lleva sus banderas? No veo banderas ahí. Como si fueran las olimpiadas. Y luego tenemos... ¿Es algo más relevante que las olimpiadas? Esto no puede existir. O sea, y si existe es... ¡Oh, tenemos un güey que va a destruir su carro! O un Monster Truck. Güey, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Mira, los güeyes de la fogatita aquí seguramente se andan dando un joint ahí. Está abarrotado ahí abajo. Andan fumando moys. ¿Recuerdan la película esta de la isla donde se le da DiCaprio? Haz de cuenta. ¿Qué es esto? Pero este sería el Big Chunky Charlie. Sería como el... Ajá. Sería los güeyes que les vale verga y que están ahí en las raves. O una onda como Far Cry 3 menos piratas. Ajá. Y tenemos el festival. Se divide en cuatro, como les había dicho, con los cuatro elementos. Tenemos que cada uno de estos elementos se distribuye a las pistas que les corresponden. Por ejemplo, Earth son pistas que tienen mucho que ver con tierra. Lodito. Con lodito. Earth tenemos como onda de montaña. Saltos. Mucho aire, muchos saltos. Mucho cielo grisesón. También tenemos Fire, que son pistas que están dedicadas o que están cercanas a volcanes. O por ejemplo... Aparte los nombres, Paradise Beach, Trail of Extraction, Bad Light. El lobo. El lobo. Aparte... Déjate un platico. El gafetito. Digo, ahorita vamos a ver Paradise Beach, pero Paradise Beach es una ciudad a la cual le llegó o la lava de un volcán. Entonces está en el territorio de Malpaís, ¿no? Y fue abandonada. Entonces, por eso es una de las pocas ciudades que estaban dentro de esta isla. Y también tenemos Water Zone, que son pistas que tienen cascadas, playas, charcos, ríos, whatever. Y finalmente las de fuego son como la inspiración para lo que vendría siendo este Apocalipsis. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, Air Zone sería más similar a lo que es el primer Motostone. Ajá. Air también, pero Air en ocasiones también tiene como playita, pero más como dentro de la isla, más tierra. Entonces estamos ante una isla temática, ¿no, Asher? Sí, sí, sí. Es una isla temática. Es un... Vamos entrando con la primer pista. Otra cosa aquí. Estaba pensando en cómo introducirlos a la onda de... ¿Ven los logos? No, 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 no. A ver, tiene un diseño increíble. Aparte, tienes Asher, es lo que te decía. ¿Será que esto lo hicieron así como los programadores de VNX o neta habrán contratado diseñadores? No, 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 es como el diseñador. Sí, ya se ve. Y creo que es un sello característico de Motostone. O sea, todos están impecables en sus menús. Y aparte, por ejemplo, los logos. Cállate que vendieran esas camisetas. Yo las compro, yo las compro. Aunque parecería buchón con playera de pistolas y alas. Sí, no, yo, bueno, esa tipografía sí media western y en camiseta sí se veía bien buchón. No, es que esta fue una moda muy buchona, ¿no? O sea, la banda que traía este tipo de playeras... No, pero más bien las que las trae ahorita. Pero sí, es que eso que veíamos que lo que White Pound hizo en aquella época, a principio, bueno, a mitad de los 90, de definir con todas estas ideas que tenían Designers Republic, lo que sería como que la moda 2000 era de estos colores. Flat y la cosa futurista, vehículos. Esto es como algo más aterrizado, algo que pasó, ¿no? Esto es algo más aterrizado y aparte que captura la fiebre de principios de los 2000 con los deportes extremos. No, y con las manchitas y ve, o sea, lo desgastado, lo grunge. El stencil, el stencil. Cuando jugamos Tony Hawk. ¡Ah, exacto! Exacto, ahí está. Le diste, Tony Hawk, pero con muchísimos más. Exacto. O ese gorila. No, y para grabar esto, obviamente, tenemos todas las pistas, incluidas las que vienen en los DLCs, que tienes que pagar aparte. Y cómprenlas antes de que se vayan. Cómprenlas ya, porque los servidores ya los van a pagar, yo creo que es... Aparte de tener pistas nuevas, tiene variaciones. Por ejemplo, está Caldera Ridge y también tienes Caldera Ridge Volcanic, que es después de que un volcán estuvo activo alrededor de ellas. Entonces, tienes Badlands y tienes Badlands después de que el volcán lo llenó de lava toda la pista. Entonces, hay varias pistas que tienen esta variación. Vamos a empezar primero con Razorback. Que algo muy importante también de Motorzone es la variedad de vehículos, ¿no? O sea, que incluso teniendo hasta el récord Guinness. Sí, mira, yo puedo elegir contra quien compito de vehículos. Aquí creo que le hacen falta... La CTV. Les falta unas Monster Truck para que me pongan en mi madre. Y aquí yo puedo elegir precisamente como lo que tú decías, toda una gama de vehículos que van desde muy ligero. Y lo cual es como... Y tiene sus ventajas y desventajas todos. De los grandiosos acertos del juego. Porque esta cuestión de que tengan el récord Guinness con ocho vehículos diferentes en un mismo juego, no es una cosa así como de vanidad. Y le encanta hacer muchos estudios. Claro. Para poderlo poner en sus comunicados de prensa. Tenemos el mayor número. No, esto está súper bien pensado. Esto es relevante. Es relevante aquí porque de eso se trata el juego. O sea, no es de que voy a entrar al circuito de motos y tengo por el otro lado el Monster Trucks. No, es una carrera de locos en la que todo se vale. Hazle como puedas. Y el juego está tan bien diseñado porque hay un balance. Funciona bien. No es de que me voy a ir en Monster Truck y los aplasto a todos modos porque va más lento. Pero entonces, ¿cómo la hago con la pista si yo voy a una moto? Bueno, hay también cosas que pueden ir abriendo. Las pistas son también dinámicas. Hasta si tú aplastas las plantas, eso permanece. Cuando regresas, las plantas siguen aplastadas. Todo el escenario es interactivo. Sí, todas las plantas te afectan. Si tú vas con una moto y vas dentro de un charco, obviamente te la vas a pelar. Aquí podemos ver, donde tú puedes ver tu vehículo, vemos que ahí afuera está el festival. Es como una tienda de campaña. Pero tú estás ahí entre todo el desmadre de gas, llantas, comida, por ahí una botella. Seguramente por ahí hay un churro de moiz. Un bonk. Un bonk. Un vaporizer. Tenemos que vas desde la moto. La moto obviamente sería la más ágil. Sería la más... A mí nunca me han gustado las motos. La más flaquita. Después tenemos una ITV, que es una... Cuatrimoto. Una cuatrimoto. Tenemos un buggy. Un buggy. Que aquí este lo veo muy robusto, pero ahorita les enseño. Podría ser así casi casi el puro cuerpo. Casi casi los puros tubos. Vamos a dejarlo. Más como... Vamos a dejarlo así. Vehículos de carrera de películas de Scooby-Doo, ¿no? Después se parece una lancha. Tenemos el rally car. No todos son tan grandes. Más bien es el ángulo, pero... El Castro. Uy, el Castro me encanta. El bochito. Un bochito, un bochito. También tenemos lo que viene siendo el racing truck. Esa es la ranchera, ¿no? Es una pick-up. Una pick-up entre carro cuerpudo y pick-up. También sabes que no habíamos notado en cosas del diseño los motivos tribales que estaban en moda de esa época. Sí. Y también lo de carros, de ponerle calcas de todo, ¿no? Este modplugger es como más bien una... Una 4x4, ¿no? Es un vehículo 4x4. Tenemos un trailer. Si quieres andar de... Ahí es donde ya como que todo está muy... Si quieres andar de cuerpo. Para el que juegue a Aerotruck Simulator, ¿no? Para el Aerotruck Simulator, ahí está tu troca. Ahí está, sí. Y ya para el bully, para el... El gringo que querés. El gringo... O su Mountain Dew al lado. Aquí está su Monster Pro. Su Mountain Dew o su Pepsi. Sí. Pero nosotros vamos a entrarle con un poco, digamos, ligero. Vamos a entrar con un buggy. Ay, me encanta los buggy. Se nos canta. Para lo que ya había dicho anteriormente, aquí vemos una moto que se metió a un río. Un laguito. Y obviamente se la va a pelar, pero aquí lo que está padre es que tienes... Tú puedes tener un turbo que se enfría y se calienta. Entonces, lo que hace cuando tú pasas por agua, lo que haces es acelerar el proceso en el que puedes usar otra vez. Se enfría más rápido, ¿no? Claro. Y es algo que se introdujo en este MotorStorm, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, antes había turbo y antes el turbo pues te tenías que esperar a que se enfriara y ahora el agua participa en hacer esto, ¿no? Que de hecho en Apocalypse está de regreso esta función, aunque es muchísimo más rápido, ¿no? Aquí todavía como que se siente muy lento este proceso de enfriado. Y aquí tenemos también una imagen muy Jurassic Park, ¿no? Tenemos esta cascada, tenemos toda una isla tematizada con banners, con rampas. La gente ahí, los espectadores, mira. No, no, no. Eso es lo fantástico y creo que es lo que lo hace tan disfrutable porque realmente para esto sirven los videojuegos. Ajá, como para llevar a cabo estos sueños. Guajiros, dirían por qué. Están guajiros y a la vez no. O sea, eso en teoría sería posible, pero logísticamente es... No, esto es imposible. Esto no podría serlo. Imagínate el precio de que instalen esos banners, de que modifiquen la isla. Vamos entrándole. Sobre todo porque tienen un aire tan grande de ilegalidad esta competencia que no sería... O sea, solamente que Shadaloo la organizara, creo que sería posible. Abu Dhabi. Y fíjate que aquí algo también muy interesante. Peña Nieto. Los escenarios son, las pistas son gigantescas. O sea, algo muy característico de Modo Xom es que tienes estas rutas, estas alternativas que te puedes ir casi por lo que tú te imagines. Como vieron, me empujaron. Mira, mira, me encanta eso. Es que la física de los choques es... Me hicieron mierda como tres veces en un segundo. No queremos drive-throw. No, y aparte, yo diría que Evolution Studios son los reyes del diseño de pistas, ¿sabes? O sea, yo diría que ellos... Por ejemplo, así como me fui por aquí, podía haberme ido por miles de caminos, ¿no? O sea, realmente cada pista tiene como hasta tres o cuatro... Y le da mucha rejugabilidad, ¿eh? Porque las primeras veces que pasas por estas pistas, o sea, siempre la ves diferente. Y aparte, ¿sabes? Tienes razón en eso porque es un juego que de verdad desafía tu percepción espacial. Exacto. O sea, esta cosa que dicen los hombres son más eficaces para poder leer mapas y ubicarse, no sé qué, que las mujeres... Cuando tú viste aquí esto, regresas a la segunda pista y dices, ¿papá está por aquí o es diferente o cómo está? Está muy bien que alguien quieras. Sí, y se juega en primera persona. Esto es algo, banda, que yo sé que muchos de ustedes no están a gusto en jugar en primera persona. Esto es algo que intensamente tienes que vivir y seguir el lodo de estos cabrones. Tienes que marearte. Es complicado, o sea, es un juego... La dificultad de MotorStone siempre ha sido bastante elevada, sobre todo por todos estos caminos que puedes abrirte, por toda esta variedad de vehículos, pero creo que ya cuando lo empiezas a dominar es algo que disfrutas mucho. Como vieron aquí, este... Uf, quedé bien. ¿Cómo fue esto? Quedé bien. Los globos, ¿ya vieron los globos en otro lado? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Este es una... MotorStone es uno de esos juegos donde sí requieres de saberte las pistas. Sí. Sí requieres de conocer las pistas, sí es un diferencial. De hecho, no se desesperen. La primera vez que ustedes jueguen va a ser algo muy difícil. Va a ser... Van a tardar un rato todavía en acostumbrarse a lo que son las pistas, a familiarizarse con los caminos, por dónde sí se pueden ir motos, por dónde va el bogey, por dónde van... Eh... Por dónde va, este... Se puede decir, uno... Un trailer sote, por dónde sí cabe, que si una moto... Abajo hay un lago y hay gente que sí se puede ir por el lago, pero tú no... Pero la moto no... Entonces, aquí vimos... Sobre todo para calcular los saltos, que a veces hay unos saltos exageradísimos y que no todos los vehículos los llegan de la misma manera. No, no, no. Si tú traes un Monster Truck, quizás no puedas hacer... Decidas mucho encargar. Sí. Miren, aquí les voy a poner este... Les voy a poner The Edge, que The Edge a mí se me hace la cosa más extrema del mundo. Sin volcán, todavía. Sin volcán. Todavía estamos tranquilos. Ahora me voy a ir con una moto. Me gusta mucho una moto cuadradona que tenemos por aquí. Esta. Se me hace así como sci-fi. El estampado. Y The Edge, el concepto de The Edge es una pista que está justo en el borde, como su nombre lo dice, de una montaña. Entonces tenemos una pista en la cual un error podría significar, podría ser como resultado tu muerte al instante. Y ahorita seguramente me van a ver descarrilarme y me van a ver chocar. Morir varias veces ayer. Sí. La onda de aquí, como pueden ver. Ve qué bonito el hecho de que ellos pongan los logos también en la pista y que te den las vistas de... Te pongan los pajaritos ahí. El intro que te dan antes de la carrera. Te la presentan como debe de ser, güey. Es como en Wipeout. Es algo que Wipeout también hace muy bien. O sea, la manera en la que te introducen a la carrera no es nada más de que ya estás en la línea de salida y ya. O sea, te dan un recorrido por la vista de la pista. Lo que tiene Wipeout es que es como más apreciar el diseño hacia lo abstracto. Porque las pistas no son como grandes referenciales de algo que tú te encuentras en la vida real. Y esto es así como que disfrutar la naturaleza. A ver qué tal me va con moto, ¿eh? Porque manejar con moto, créanme que... ¡Aplastados! Casi, casi. Imagínate el miedo de ir atrás de esa moto. No, pero por eso te vas por estos caminitos que ellos no pueden. ¡Guau! Entonces, aquí aguas cualquiera. Y eres dirigible allá a lo lejos. Ya te mataste. Y no eres el único. Ahí terminó tu vida por andar de extremo. Ahí básicamente te muriste, ¿no? O sea, digo, aunque la magia de los videojuegos me hacen respawnear. Enseguida. Enseguida. Esos saltos, no hay mentes. ¡Guau! Y todavía como regresa. Bueno, voltea. Se pone rojo de que me dice, ¡ay, cabrón! Casi, casi tronaba. ¡Qué duro el trancazo! ¡Bust! 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 A ver si también muestras un poquito de cómo funciona el boost. ¿El boost? ¿Puede explotar tu motor? Ahorita lo exploto. Si quieren, en la meta exploto el... Ah, eso también es un truquillo, ¿no? Sí. Por ahí. Llegas un poco más rápido. Pero fíjense, aquí hay varios caminos por todos lados. Sí, ¿no? Fíjate cómo va la gente. Hay uno que va hasta allá abajo. Claro. Yo ahí voy. Mira, se ve ahí a lo lejos. Ahí voy. Y de hecho, pues aquí como su nombre dice, pues es The Edge, ¿no? Es el... El morre. ¡Oh! ¿Te imaginas? ¡Maldita monster truck! No, ahí perdió las piernas. Ahí se murió Irving. No, primero perdió las piernas y luego cayó para morir. Ahí murió esta persona. ¿De qué hablas, güey? ¿No? El cual perdió las piernas, güey. Seguramente... ¿Sabes? Aquí me recuerda un poco este mundo tan amplio. O sea, tan amplio, no solo de lo que puedes recorrer, sino que lo que alcanzan a ver tus ojos. Esa experiencia cuando por primera vez jugué un Dreamcast con Sonic Adventure. Claro. Como cuando veías ahí la vallenota, ¿no? Ajá, que tú ibas como por este túnel, porque realmente es un túnel Sonic Adventure frenético, con mucha velocidad, pero veías todas estas ciencias, estos lugares tan amplios, tan grandes, que sentías que te daban ganas de explorarlos. Así tienen esto. Sí, y de hecho, ahorita les estaba enseñando como mucho de montaña. Vamos enseñándoles algo más apocalíptico. Paradise Beach. Paradise Beach, precisamente la ciudad esa quemada de la cual hablamos hace rato. Y voy a agarrar este rally car de Speed Racer. Sobre todo porque hay una parte en Paradise Beach donde únicamente puedes cruzarlo. Los anuncios. Ajá, donde únicamente puedes cruzarlo si tienes algo que pueda pasar por agua. Y de hecho, los anuncios, pues obviamente te hablan de esta ciudad que algún momento existió. Existió, pero fue devastada por la publicidad. Sí, y de hecho te platican la historia. Paradise Beach was perfect. Clear sky, gentle surf y la chingada. Y aquí vemos que... Bueno, que llegó hasta acá en los 70, ¿no? Por ejemplo, es como principio de los 2000 y fue hace tres décadas. Híjole, esta sí sabes que lo hubiera puesto en atardecer. Tienes hasta un barco ahí. Y ahí tienes a la gente emocionadita viendo ahí. Ese se me hace como un juego perfecto para jugar en verano. Más cuando no puedes salir de vacaciones para que te sientas que en realidad hiciste... No, al contrario, te deprimes, Emilio. Te deprimes. Yo jugaba a Wii Sports Resort en verano porque era así como que irme a una isla acá. Decía, soy pobre. Exacto. Y yo iba a decir algo más como, ¿qué pasó, Emilio? Ay, cabrón. Es un accidente. Pero mal. No más, silla de ruedas. Todo se destruye. Pero a mí, ¿sabes qué me gusta mucho? Me gusta la adrenalina que es ir atrás de alguien, güey. O sea, cuando vas como en primer lugar está cabrón porque como que no ves a nadie. Y me encanta ir como atrás porque puedes ver los charcos de agua o lo que están levantando de agua o el lodo que te están aventando. De hecho, el parabrisas se te pone así como de todo manchado de lodo, tu carro también. Es que imaginemos, estamos a abordar la imaginación y pensemos un concepto como este con las capacidades de la nueva generación. Imagínate cómo se verían texturas, partículas volando por mil lados. Se perdieron, perdieron esa oportunidad. No me hagas odiar Drive Club. Yo odio Drive Club. Sí, la verdad es que le vamos a tener un resentimiento fuerte. ¿Recuerdas ayer cuando? Y por toda la ciudad. Mira, esa apocalipsis. ¿Recuerdas ayer cuando mostraron las primeras imágenes del primer video del juego? Del primer Motostop, ¿no? Que estaba truqueadísimo. Pre-rendereado, ¿no? Todo era pre-rendereado y se veía mucho mejor que lo que llegaron a hacer. Claro, eso hubieran hecho con la versión de Play 4. Yo hubiera sacado un 16. Porque así como se ve el primer video que estaba falsísimo, pero que era muy emocionante, eso pudo haber sido ahora la versión de Xbox One. Ahora sí, primer lugar. Ahora sí lo logré. Y imagínese, imagínese usted todavía soñando más una como una edición remasterizada de una colección de Motostop para esta nueva generación. ¿Tú crees que realmente esto necesite ser remasterizado? Pues quizá algunas texturas. Yo creo que Motostop va a ser de los pocos. No, yo creo que sí lo vamos a ver, ¿eh? ¿Sí? Yo sí creo que... Ay, ojalá. Es que hay uno que está tan de fuego que... Wildfire, güey. Hay uno que es tan de fuego. Es más, hay que ponerlo como ahí... Más dramático, más dramático. Atardecer, ¿no? Claro. Y vamos a aventárnosla ahora con... ¿Motostop? Híjole, no. Voy a aventármela otra vez con Motos. Los camiones son que explotan bien chido. Porque esta onda es... Pero es para que juegue a Aerotruck, este... Esta onda sí es de plano, se está acabando el mundo. O sea, esta pista sí es... Y que supongo que se te calienta el motor, ¿no? Cuando pasas por el... Claro. Y de hecho, como aquí no hay agua, lo que hacen es que ponen regaderas para que tú pases por las regaderas y se enfríes. Y te fríes un poco. Pero vea, hasta puedes ver cómo se distorsiona todo del fuego. Puedes ver el humo por todos lados. Pues básicamente, quien corría en esta pista estaba firmando su sentencia de... Es que estás en un volcán activo. Sí, o sea, ¿qué esperaban, muchachos? Los camiones tienen fuego. ¿Sabes qué? No, espera, espera. Tengo que salirme de aquí. Tengo que ponérsela al atardecer, güey. Sí, atardecer, atardecer. Y esta pista en específico, sobre todo porque como que le da mucho... Le da mucho dramatismo. Ahí está. No, de hecho, yo creo que es incluso hasta ilógico porque el caucho de las llantas se derretiría automáticamente. Tú que sabes quién es. No, sí, sí, mira... Pinche Emilio, gracias por matar mi sueño. ¿Sabes qué? En alguna ocasión... A las llantas de piedra, Emilio. Pude ir a un volcán que estaba así, que se alcanzaban a ver algunos así, este... Pequeño río. ¿Tocaste la lava? De lava, entonces... Esto sí es drama. La suela de los zapatos inmediatamente empezaba a dañarse cuando pisabas el mal país y eso no hacía ardiendo. Entonces es así como que inmediatamente pasas por eso y los neumáticos explotan, yo creo. Ve nomás. Vámonos a morirnos. Ve, el sol te está diciendo... Sí, da gusto morir así. Ahí el sol te está diciendo, ya se van a morir todos, mira. Fin del mundo. Vámonos a morirnos. Como debe ser. A mí me encanta como hay... ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Es lo que...! ¡Ada! ¡No! A mí eso es lo que me choca de las motos. O sea, a mí todos me destrozan así. Claro, pero es que tú tienes que ser el flaco ágil que se mueve entre los monstruos. O sea, tienes que ser como... Entre el gringo pepsiero. Sí. Tienes que hacer la de David por una vez en tu vida. Eso sí. ¡Mira nomás! Este juego, de verdad, pudo haber sido patrocinado por Mountain Dew. Sí. Perdieron una gran oportunidad. Exacto. Red Bull o Gatorade. ¿Sabes? Uy, Red Bull. Hay que mandar una carta a Red Bull para que... Para que financien a Evolution. Exactamente. Para uno a Motorhome. Exacto. Que ponga Motorhome Red Bull. O que diga, este... Mountain Dew. Ir ahí al lavandiente. De hecho, yo no sé qué hago tomando Cherry Coke en este momento cuando era un Red Bull. Estás muy sweet. Sí, no. Monster Energy. Mira, ahí están las... Las regaderas. Las regaderas. Uh, hasta sentí... Sí, tío. El alivio. Sí, tienes ese feeling. Mira, me voy a ir directo a la lava para que vean qué pasa. Están a morir. Son muy finos. No, no. No, no. No, no. Qué malote. Qué horror. El gringo perciero ya. Aparte, te imaginas quién va arriba de esos Monster Trucks. Como un gordote, pero con patillas de esas como... Como... Como sureño confederado. Pues yo los veo muy flacos, ¿eh? Para andar matándose aquí en... Mira, ya me perdí. Choqué de la manera más tonta. Seguimos. Hay que acabar la pista con honor, aunque vayamos en lugar 12. Qué atardecer, qué drama. ¿Te van a agarrar las llantas? ¿Sobrevivió? Sobrevivió. Bueno, no. No. No, ahí está. ¿Lo habrá matado? ¿Lo habrá matado ese choque? No. Esas eran las primeras preguntas que yo me hacía siempre que jugaba a Motorstormers. ¿Eso me mató? Ahora vámonos a algo que es completamente... ¿Cascada? Cascada. Sí, ya después de algo muy ardiente, algo fresco. Vamos a algo fresco. Y tenemos dos. Esta engorged es todo un río. También está Riff Runner, que es playa, playa, playa. Pero la que les voy a poner es quizás mi pista favorita de todo el juego. Se llama Colossus Canyon. Que tal como su nombre lo dice, está perfectamente vestida por un coloso. Vamos a poner un bogey. Un vehículo más como la carrera de los monstruos de Scooby-Doo. Y la puse en la tarde. Es que esta es bonita de mediodía. O de mañana, inclusive. Con solecito. Sí, pero es que lo más bonito de esta pista es que tiene... Tiene tal como lo muestra su imagen, tiene un coloso que te dice así como... Bienvenido a la pista más peligrosa del mundo. Porque todo este juego se trata de acerca de ser como... De que alguien te está amenazando de que estás a punto de morir, mira. Y tú lo retas. Tienes una cascada. Mira, esos banners. Banners ahí en la cascada. Este festival tiene muchísimo mejor trabajo de imagen a festivales de música a los que he ido. Porque se quedan cortos. Ya quisieran esos banners. Aparte, si lo hicieran ahorita sería como una onda como que muy hipster en los festivales. Así como que con penachos y todo esto te meterían. Y esto está más rudo. Checa, checa, checa. Ve nomás el coloso así de metal. De partes de metal ahí colgados en la montaña. Sobre lo que vas. Así una plataforma de láminas que parece que se va a romper. Y después esta pista te lleva al corazón de la isla. Y te lleva al corazón de la isla que quizás alguien que no haya jugado Motorstorm nunca diría ¿A dónde chingados voy, güey? ¿Sabes? O sea, yo nada más porque medio mecé la pista completa. Pero yo creo que... No te pierdes fácilmente. Aquí hay un camino por en medio. Y la banda obviamente no sabe que hay un... No tienes por qué saberlo. Y esto es completamente para disfrutar en primera persona. O sea, fíjate. Sentir el ramazo. El feeling de ir ahí casi casi en... De montaña rusa, no sé. Imagínate eso con el visor de realidad virtual. Uy, con Oculus Rift. O con Oculus Rift, imagínate. Pues se supone que ellos están diseñando el propio. Yo, sí, no. Y de hecho los rumores apuntaban a que es precisamente Evolution con Drive Club. Que era con lo que estaban probando. Drive Club. No, pero mejor... Pero es que ya ves que en Drive Club también te ponen ahí que la cabinita y que... Pero no mames que decidieron hacer Drive Club en lugar de hacer un MotorStone. La verdad es que... Pecado Evolution. O sea, la verdad es que tenías una serie increíble. Hay que comer Ashes. Hay que comer, sí. El último... Bueno, ¿qué sé? El último MotorStone ni vendió, cabrón. Este, fíjate que no le fue tan mal. O sea, este... No le fue como al... No le fue como al... Hizo por ahí sus dos millones de copias. Entonces, es algo que... Que ya es mucho. Que ya es mucho. Una cosa rara porque este tipo de juegos son... Es... No puede ser algo más inglés que este juego que hasta trae Drum and Bass. Que es muy para un público europeo. Pero en Japón también les interesó MotorStone. Y de hecho, en Japón el primer MotorStone llegó incompleto. O sea, haz de cuenta que... Cuando salió en América... Cuando salió el PlayStation 3 de lanzamiento en Japón estaba MotorStone. Y aquí no. Aquí MotorStone tardó un poquito más. Porque... Porque Sony sentía que el juego no estaba terminado. No tenía multiplayer. No tenía online. Ay, no es eso. Ah, ya. Me la sé de memoria, don't worry. No se preocupen. Conductor designado. No ando pedo. Pero si te dan ese festival, seguro se hacen algunas sustancias. Ya, ya ves por este... Por excitarte con la aceleración. Sí, me ganó, güey. Estuvo como un conchazo azul en Mario Kart al final. Eso fue un conchazo. Este era chingo en ver MotorStone con ítem. Con ítem, sí. Oigan, algo con lo que queramos despedir. Alguna pista, algún tema de ustedes. Ya tuvimos cascadas, ya tuvimos... Aire, creo que no hemos salido. Aire, ok. O el río. A mí me llama la atención el río. Aire... Para ir en una moto, ¿no? En el río. Miren, vamos con aire, vamos a Badlands. A ver qué tal nos va. Y vamos poniéndola en la mañana o en el día. Y ya nada más, este... Esto es lo último que vamos a correr. ¿Por qué no la acabas como gringo? Con algo acá. Sí, 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 sí. Auro Troco. Ahí va, Monster Troca. Y aparte, para caminos estrechos, poderte caer. Y aparte, esta pista es un chingo de cuevas, güey. ¿Sabes? Entonces, me va a... Va a ser un problema. Se está haciendo un problema. Me va a costar un poco ahí, este... Por sentirte ahí, bingo. Yo nunca, nunca, nunca agarraba la Monster Troc. Me sentía como muy capado de las posibilidades. O sea, si bien estaba chido que podías como de alguna manera... Aplastar a todos, ¿no? Vámonos. Ahí vemos el aire. Ahí vemos el mediodía. Ese sol de Guadalajara, el sol de Tapalpa, Chapala. Todo ese pedo de andar fuera. Y también aquí vemos que hay agua, pero el agua es como con azufre, güey. Así de que está calientísimo también. Se ve que es como por allá, aún así, de la isla estás ya en lo más alto. Estás por allá en la cima. Se ve que hasta el aire les debe costar el trabajo respirar. La presión... Güey, qué difícil. Me metieron en aprietos aquí con... Pero mira, nomás quedó a platas a las motitos, mira. Pobres motitos. ¿Sabes qué me encanta de estos juegos de Evolution y también de los del difunto Liverpool Studio? Que puedes pausarlo y tomarle una foto. Ah, este puedes tomar fotos y de hecho te las exporta a JPG. Pausar y tomar fotos es una... Güey, en Wipe, creo que la función que más uso yo, andar tomando fotos. Igual aquí, imagínate, ahí cuando vas aplastando una moto ahí en un salto y tomarle una foto. Güey, yo tomé fotos y subí una galería Atomics que inclusive deberíamos de ponerla aquí en el mismo post. Porque era una galería de fotos precisamente de momentos épicos, pero nadie la peló, güey. O sea, realmente cuando yo hablaba de Motorstorm, la banda no reaccionaba, güey. ¿Sabes? Creo que precisamente aquí es donde se va uno con la pinta de que este es un off-road game genérico. Y ahí está un error. De hecho, yo no aspiro a que este video tenga más de 2.000 views en nuestro YouTube porque la gente no lo va a ver, ¿sabes? O sea, la gente va a decir, güey, ¿qué es esto? Pero precisamente por eso es las yen y precisamente por eso es que... Ahorita todavía están en las tiendas. Todavía están en las tiendas y yo creo que es una muy buena oportunidad para... Si no jugaron este o a lo mejor jugaron los otros Motorstorm, pero este no, entonces hay que comprarlo. Ahí se ve el volcán a lo lejos. Precisamente como decía Emilio, creo que el juego estaba como... Estaba a 200 pesos. Estaba algo así, me voy a ir por donde van las motos que yo no quepo por aquí, como pueden ver. No debería de ir en este camino tan estrecho, pero me la aventé. Y es que ahorita se devaluan un poquito porque quizá a lo mejor ya no tiene el multijugador online. Ya pagaron los servidores desde hace como dos años. Pero también está, si quieren jugarlo con sus cuentes, ahí está la opción de jugarlo a pantalla dividida. Soporta hasta cuatro jugadores. Imagínate también este juego, todo lo que sacaban es entonces del PlayStation para poder dividirte la pantalla en cuatro. Claro. Con un escenario tan grande donde todo sucede en tiempo real. Y donde cada quien puede tomar su ruta y todo eso. Es demasiado. Qué padre que puedan ponerle también sus custom soundtracks. Sobre todo cuando son juegos que tienen música de licencia, ¿no? O sea, no se vale ponerle custom soundtracks cuando un autor hizo la música de X juego. Pero pues cuando es algo de carreras, el drum and bass se da mucho. Aquí nosotros estuvimos escuchando, estábamos escuchando a Alex Pérez, sobre todo, High Contrast. Y el drum and bass se le da muy bien. También pueden ponerlo con algo más este onda Claudio Quirós. Pueden ponerlo más con, pueden ponerlo más como con, ¿qué sería? Este, Woman de, ¿cómo se llama este equipo? ¿Motorhead? El Woman. Que traía, de hecho, en el soundtrack del primero. Pueden poner música loquísima, pueden poner este, pinche death metal. Porque no va a faltar gente, no va a faltar gente aquí como Polke, que va a poner sus cumbias. O cumbia, o cumbia. Si ya andas de, si ya andas en troca de narco, pues hay que ponerlo. Si andas de la playa, ¿por qué no pones algo tropical? Tiene que ser banda, ¿no? Sí, sí, sí. Algo de banda así, naquísimo. Y hablando de banda, banda, este, Last Gen es precisamente eso. Es precisamente resaltar todos los juegos que salieron en el Playstation 3, en el Wii, en el Xbox 360. Y que ustedes, recordarles que todavía están muy a tiempo de hacerse de estas joyas, que quizás se pueden encontrar en tiendas. Quizás van a tener que buscarle más en un tianguis, en Mercado Libre, en otros lados. Y que quizás pueden, inclusive, hacerse pendejos a sus compas, que seguramente están tan excitados por querer comprar un Xbox One, un Playstation 4, que van a malbaratar todos estos juegos. Ustedes pueden ser los curadores de lo que fue la generación pasada de videojuegos y que sabemos que hay grandes títulos que no deberían ser desechados de esta manera. ¿Aquí una joya? Sí, denles espejos por oro. Muchas gracias, Irving. Le diste a Clau, Irving. Saludos. Emilio Reyes. Gracias, comunidad. Bye. Y yo soy Asher Banda. Esto fue Atomic Class Gen de Motorstone Pacific Reef. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.